Gracias por continuar en hoy día y mujeres, mujeres, pónganme atención, porque fíjense, según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, las mujeres hispanas, o sea, nosotros tenemos cuatro veces mayor posibilidad de ser diagnosticadas con cáncer cervical, una de las enfermedades que ha tomado la vida de miles de personas. Así que por eso hoy nos acompaña desde Los Ángeles, California, la doctora Nati Sinfuentes para decirnos cómo prevenir este tipo de cáncer. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, y especialmente para hablar de un tema que nos compete a mujeres, pero también a hombres. Y sabes, en este momento lo que quiero decir tanto de las mujeres es porque tenemos esa falsa idea de que nuestras lady parts nadie las debe de ver y no deberíamos de estar yendo al doctor. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir un cáncer cervical? Mira, acabaste de decir algo que es totalmente clave y es a través de la educación, a través de romper esos mitos que nos han impuesto de que no nos toquemos, no nos miremos, tú no quieres nada que estar haciendo allí, porque definitivamente eso es lo que evita que acudamos a tiempo. Principalmente lo más importante es hacernos nuestras pruebas de tamización para cáncer de cervix, que son el papanicolado o los test para el virus del papiloma humano. Definitivamente con esto vamos a poder detectar a tiempo un cáncer de cervix y poder atraparlo y poder quitarlo para que realmente tengas una vida saludable. Si hemos sido de esas personas que no vamos al doctor, que no vamos a un ginecólogo ni aunque nos mate, ¿de qué manera podemos irnos dando cuenta cuando tenemos síntomas? ¿Qué síntomas podrían ser los preocupantes? Fíjate que hay algo importante y es que los primeros años o los primeros cambios para cáncer cervical no sabemos, no hay síntomas, es totalmente asintomático, es un enemigo silencioso. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Que empiezas a tener sangrados con un olor bastante feo, además un sangrado muy como extraño, distinto, más como, haz de cuenta, rosadito, como agua sangre, como se le suele decir coloquialmente, que huele muy feo, dolor con las relaciones sexuales y sangrado con las relaciones sexuales. Lastimosamente, muchas veces cuando esto ocurre es cuando ya el cáncer está muy avanzado, por eso recordemos la importancia siempre del papanicolado. Y lo acabas de decir, tenemos que checarnos, estarnos revisando, si ya llegamos a ese punto, ya tenemos el cáncer, ¿existen tratamientos para combatirlo? Por supuesto que sí, no nos podemos dar por densidad. Lo primero es que muchas veces a través de simplemente un procedimiento tan sencillo como la conización, que es coger este, y voy a explicar acá, es tomar un poquito este útero y en el cervix, que es donde tomamos la muestra, ahí mismo tomamos la muestra para ver qué tenemos y además tomamos la muestra, esa muestra nos sirve para quitar el daño que tengamos en el cervix de una vez, uno, eso es cuando está empezando. Lo otro es que si está más avanzado, sí tenemos que hacer una esterectomía, que es quitar el útero, que esto nos va a salvar la vida, o si está más avanzado incluso, se ha extendido más quimioterapia y radioterapia. Muchísimas gracias, doctora Nati, de verdad, espero que todo esto se nos quede aquí perfectamente. Por favor, menos mitos, más educación. Muchas gracias. Gracias.